Hola, bienvenidos al tutorial número 5, indicadores de resultados. Felicitaciones, acabas de completar el DBC para un comportamiento específico. Ahora debemos relacionar todo este plan a la teoría de cambio dentro del marco lógico del proyecto, para asegurarnos que lo que estamos planteando en nuestras estrategias de intervención permite llegar al objetivo final. La pregunta clave aquí es, ¿lo que se identificó como actividad en el DBC corresponde a algún indicador del proyecto? Para eso, las actividades deben relacionarse con los indicadores del proyecto. Por esta razón, los indicadores aparecen en el DBC, para asegurar que todas las actividades que estamos desarrollando permitan alcanzar el cambio sinergéticamente con los tres componentes. Agregar esta información al DBC para cada una de las actividades nos permite ligar nuestros indicadores a las actividades de forma puntual. Evitar olvidar algunos de los indicadores. Disminuir la posibilidad de generar actividades que no van a aportar a los indicadores del proyecto. Disminuir el chance de duplicar actividades que van orientadas hacia el mismo indicador. Así, seremos más eficaces dentro de nuestra estrategia. Permitir la visualización de los avances del proyecto, al mismo tiempo que ajustarlas cuando sea necesario. Exploremos a partir de ejemplos. Recordemos que el DBC es el documento base, que todo proyecto tiene indicadores y todo debe estar conectado para cumplir con los resultados y la meta que fue identificada al inicio. En el caso de Esteban, el cambio de comportamiento es lavarse las manos con agua, corrida y jabón antes de comer. Las actividades identificadas después de la formulación de los puentes de actividad son Implementar talleres artísticos para agentes de cambio en la escuela primaria para movilizar hacia el cambio de comportamiento. Los indicadores identificados pueden ser Número de agentes de cambio participantes en las actividades de arte social para el cambio de comportamiento. Cantidad de personas que participan en la intervención de réplica de agentes de cambio. Otra actividad. Crear recordatorios creativos en las escuelas primarias a partir de procesos artísticos con agentes de cambio y niños del grupo de prioridad para aumentar la práctica continua del comportamiento, inspirándose de notch. Indicador potencial. Cantidad de recordatorios creados. Porcentaje de aumento de lavado de manos antes de comer. Finalmente, una última actividad identificada puede ser la rehabilitación y o construcción de instalaciones de lavado de manos cerca de los lugares de comer de las escuelas primarias. Indicadores potenciales. Cantidad de rehabilitación de instalaciones de lavado de manos en las escuelas. O la cantidad de construcción de instalaciones de lavado de manos en las escuelas. Dependiendo de las actividades identificadas en el DBC, debe tener indicadores que estén relacionados. Si no, es necesario revisar si la actividad es coherente y necesaria para cumplir con la teoría de cambio. En caso afirmativo, se debe pensar en la generación de un indicador para poder ser capaz de medirlo en el tiempo. Antes de irnos, recordemos que todo está ligado. Y que las acciones desarrolladas del ABC dentro del DBC deben aportar a los objetivos y metas del proyecto. Esperamos que este ejercicio haya sido de gran ayuda. Recuerda que puedes retomar cualquier parte de los tutoriales cuando sea necesario. ¡Hasta pronto!